Gracias por continuar con nosotros amigos televidentes. Usted sabía que un alimento, por ejemplo la uva, podría matar rápidamente a nuestras mascotas? Y como este hay muchos otros, por lo que es importante abordar qué alimentos no debemos darles a nuestras mascotas, principalmente a los perritos y a los gatitos. Es por ello que se encuentra el doctor Noel Martínez que estará profundizando en este tema. Un gusto doctor de compartir este espacio nuevamente con usted. Muchísimas gracias. Y realmente en el tema de alimentos siempre nosotros pensamos de que las frutas, los vegetales, algunos granos o nos han inculcado que son buenos para nosotros. Inclusive las madres dicen, le dicen a los niños, tienes que comerte las verduras que eso te hace fuerte, tienes que comer fruta que eso te hace fuerte. Incluyendo a veces nosotros como adultos algunas golosinas o nos queremos sentir bien, nos comemos un chocolate y bien y nos sentimos relajados. Y hoy en día en que las mascotas dejaron de ser animales y se convirtieron en parte de nuestra familia, nosotros queremos basar esos beneficios a nuestras mascotas y ahí es donde nos equivocamos. Primero desde la especie, nosotros somos seres humanos, los perros pertenecen a los canines y los gatos a los felinos, entonces desde ahí vienen los alimentos que nosotros podemos consumir y ellos no. Por supuesto y nuestros amigos televidentes deben de saber que las dietas son totalmente diferentes, nuestros cuerpos necesitan diferentes nutrientes, vitaminas, entonces por eso es importante de que usted sepa cuál es el alimento adecuado para darle a nuestras mascotas. Sí, mira, si hacemos una clasificación taxonómica general, el perro pertenece a una familia que se llama carnívoro oportunista, entonces significa que debe comer carne, pero no propiamente solo carne, o sea, necesita comer algunos granos, algunas frutas. En el caso del gato, el gato es un carnívoro obligatorio, todos los días debería comer carne, todos los días, y carnes rojas porque traen un aminoácido esencial que se llama traurina que le ayuda en la visión y a conservar la salud en el corazón. Ahora, en el caso de los alimentos que nosotros consumimos y que le pueden hacer daño a los perros y a los gatos, en primer lugar, tengamos la fruta como la uva, una sola uva en un chihuahua puede causarle una insuficiencia renal aguda provocando la muerte entre 48 a 72 horas, o sea, una sola uva. O sea, eso es algo increíble y a veces la gente dice, uy, doctor, es mentiroso, el adubo a mi perro y no pasa nada. Aquí el tamaño importa, entre más chiquito es el perro, entonces más probabilidad va a haber de que se pueda morir, entre más grande hay menos probabilidad, pero sí el daño renal está hecho. Partiendo de ahí, ¿cuáles son los alimentos que no debemos darle a nuestros perros o gatos principalmente? Esos que dicen no del todo. Del todo, del todo. Hay una lista enorme, pero de los que nosotros más consumimos y que probablemente tengamos en casita y tal vez hemos cometido el error de darle, entonces en primer lugar las uvas, las pasas, la cebolla, el ajo, el aguacate, el chocolate, el fresco de cacao, entonces nada de eso, absolutamente nada, porque inclusive y ninguna semilla de fruta, ninguna semilla de fruta por el grado de cianuro que pueden contener alguna de estas. La manzana la puede consumir, pero no la semilla de manzana, la semilla de manzana es demasiado tóxica, inclusive para el ser humano, entonces no la puede consumir. Y dentro de los alimentos que sí puede consumir, pero debemos de restringirlo, digamos, hay gente que la va a comer, dice, no, mi perro toda la vida le ha dado a comer merudencia con arroz, dice la gente. O sea, que agarran las patitas del pollo y con el pescuecito lo ponen a cocer con arroz y se lo dan y dicen, mi perro está bien. Bueno, los huesos están totalmente contraindicados. O sea, casi una vez por mes hago cirugía de obstrucción por hueso. La gente le sigue dando hueso a los perros y es como jugar a la ruleta rusa. O sea, le doy el hueso, hoy no le pasa nada y mañana le puede pasar algo. Hablando de eso específicamente, los huesos, tengo entendido, doctor, que ellos no los mastican bien, entonces ellos quedan casi que completos dentro de su estómago. Yo le hago, que hagan un experimento en casa, ahora que preparen el almuerzo, sigan a comer pollito o algo, la piernita de pollo, usted cómase la carnita y trate de quebrar el hueso. Usted quebre el hueso. Cuando usted quebre el hueso, usted se da cuenta de algo. El hueso siempre queda estilloso. O sea, lo mordes, queda estilloso, lo quebras, queda estilloso. El perro muchas veces medio lo muerde, medio lo mastican y eso queda estilloso y va directamente al estómago y los huesos vienen y se incrustan en el intestino. Y es cirugía de emergencia que hay que hacerle, si no, el paciente se muere. Bueno, doctor, otra curiosidad que usted mencionaba, bueno, el chocolate, todos lo disfrutamos. Yo creo que eso coincidimos. Pero, ¿cuál es la explicación científica de que este alimento muy específico no debe dárselo a su mascota? Mira, el chocolate tiene algo que se llama teobromina. La teobromina nosotros la sintetizamos en el hígado gracias a un metabolismo que se llama PQ50, así se llama. Entonces, el perro tiene incapacidad del PQ50, entonces el chocolate así o la teobromina, que es la sustancia específica, que es la tóxica, se acumula en el hígado causando una cirrosis hepática. O sea, para ponerle un ejemplo sencillo, si un perro se come, digamos un chihuahua, un perro pequeño, una barra de chocolate, la que normalmente nosotros nos comemos, es como que una persona haya pasado tomando licor durante un año seguido. O sea, ese mismo daño va a causar en el hígado. Va a decir, no, el doctor es mentiroso. Va a decir, yo le doy chocolate a mi perro y no pasa nada. Pero ahora, ¿realmente vos estás comiendo chocolate? ¿Qué es el chocolate? El chocolate es aquel derivado del cacao. Por eso el fresco de cacao también está contraindicado en los perros. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que comemos chocolate y no estamos comiendo chocolate, estamos comiendo grasa con azúcar y colorante. Entonces, yo le invito a que usted lea los ingredientes del chocolate que usted se come. Y si no lleva manteca de cacao, si no lleva harina de cacao, si no lleva cacao molido, realmente no es chocolate. Porque es donde la gente dice, no doctor, yo le he dado el helado de chocolate a mi perro y no le pasa nada. Bueno, es que realmente no le estabas dando chocolate, le estabas dando azúcar, grasa y leche y colorante. Entonces, eso no es chocolate. Bueno, pero ahora surge la pregunta. Esto sucede con todos los dulces. Todos los dulces le hace daño a nuestras mascotas. Porque decimos, de repente, se me ocurre, un amigo televidente, bueno, pero es que yo lo disfruto y quiero que mi mascota lo disfrute conmigo. Entonces, se lo da. Pero, ¿realmente es producente darle azúcar a nuestros perros? Mira, mira, el azúcar no es mala. El azúcar realmente se convierte en carbohidrato y es un metabolito más rápido. Generalmente, los azúcares simples van a convertirse en energía. Entonces, alguna gente me dice, doctor, pero es que es inevitable. A mi perro yo lo tengo ya acostumbrado. ¿Qué pasa? El señor escucha la campanita y le compre un helado de chocolate y el perro se lo come. Entonces, ¿qué es lo que invito yo aquí a la gente? A leer, a leer los ingredientes de los que nosotros estamos consumiendo. Sin los ingredientes, a pesar que el helado, a pesar que el dulce diga chocolate, pero los ingredientes no llevan nada de cacao, usted se lo puede dar al perro. Recordemos que no es un alimento así. Simplemente es como decimos una golosina. No hay que dárselo diario, pero una vez por allá tampoco le va a hacer daño. Hoy vivimos el contexto en que nuestra mascota es parte de nuestra familia. Entonces, salimos a pasear con ellos, compartimos muchos alimentos con ellos y por eso hay que tener en cuenta estos consejos. Porque si queremos que nuestra mascota esté saludable, entonces sí puedo compartir chocolate. No va a ser tan radical y si no le de eso, no su croqueta. No, podemos compartir, digamos, helados, dulces, todos que nos lleven cacao. Y el problema es que las enfermedades en nuestras mascotas es bastante silenciosa porque ellos no pueden quejarse como nosotros. Entonces, ahí es donde, bueno, le dan un alimento que no deberían, se enferman y probablemente no se den cuenta de manera instantánea. Y eso sucede con muchos de los alimentos, digamos, un ejemplo con la cebolla. La cebolla, vos le das un bistec encebollado, que es muy común, una comida muy común. O un arrocito que lo freíste con cebolla, se lo das el arroz. El animal se lo va a comer y no le va a pasar nada entre comidas. O sea, no va a tener ningún síntoma. Porque, ¿qué es lo que produce la cebolla y el ajo? Lisi eritrocitaria, destruye los glóbulos rojos. Entonces, eso, bueno, lo puedes ver. O sea, el perro empieza con una anemia y no te vas dando cuenta. Si continúas haciendo esa práctica todos los días, dándole comida que lleve ajo, comida que lleve cebolla, en cuestión de un mes el perro tiene una anemia profunda, donde se puede morir por eso. Pero hasta después de un mes. Entonces, muchas veces damos alimentos que son tóxicos para la mascota. La mascota no presenta síntomas, pero lo estamos matando como de poco a poco. ¿Cuál es el peor panorama que le espera a una mascota cuando le dan este tipo de alimentos? Se muere. O sea, me han llevado mucho. Y le digo, mira, ¿hace cuánto le dan este tipo de dieta? Doctor, toda la vida. Bueno, hasta aquí llegó la vida, la mascota se muere. Necesitamos hacer una transfusión de sangre urgente, necesitamos hospitalización. O sea, un montón de acciones para poder ayudar a que la mascota sobrevive y algunas veces no logra vivir. Bueno, ¿cuáles son sus recomendaciones a partir de ahí? Es evidente porque diría, no darles de alimento. Mira, lo ideal es darle sus croquetas siempre. O sea, ya hay alimentos balanceados. Los veterinarios, nutricionistas y nutriólogos han investigado muchísimo tiempo para hacer en una sola croqueta todos los nutrientes esenciales que el perro necesita. Entonces, hay que darle solo. Ahora, si yo le quiero dar algo especial, los veterinarios hemos trabajado muchos años en eso. Hemos trabajado en crear alimentos húmedos más palatables para que la mascota coma algo especial. Entonces, si yo quiero comer rico y le digo, ay pobrecito mi perro, solo croquetas ha comido, solo bolita. Entonces, hoy le voy a dar algo especial. Compre enlatados o alimentos en bolsita húmedo, se los revuelve y el perro lo va a disfrutar muchísimo. Casi siempre cuando damos alimentos caseros causa más daño que beneficio en las mascotas. Fíjese que precisamente yo quería que mencionara eso, las croquetas. Sí. ¿Por qué son tan beneficiosas las croquetas en los animales? Mira, lo primero, uno ve algo tan simple. Un ejemplo, yo me dediqué seis años a solo trabajar en nutrición de perros y gatos. Y nos damos cuenta que en una croqueta va todos los nutrientes esenciales que el perro y el gato necesitan. O sea, si inclusive se puede hacer un alimento así para humanos, ¿cuál es la diferencia? Que a diferencia de los perros, y esto es muy importante, nosotros comemos a través del gusto. Te pongo un ejemplo sencillo, a mí me encanta el gallo pinto. Y algunos decimos, pero comer gallo pinto todos los días me aburre, aunque me gusta, aunque culturalmente lo traemos en la sangre a comer gallo pinto. Un día digo, ay, hoy no quiero comer gallo pinto. Porque nosotros comemos a través del gusto, a diferencia del perro. Imagínate que nosotros tenemos 10.000 papilas justativas, el perro apenas tiene el 10%. Entonces el perro no come a través del gusto, el perro come a través del olfato. Entonces, para que el perro pueda comer, debe de oler bien, aunque no tenga buen sabor. A diferencia de nosotros, si huele bien, decimos, ay, está simple, ya, ya no como. El perro huele bien, me lo como porque no saborea nada. Por eso algunos perros solo tragan y tragan y tragan sin mastica, porque no saborean, no tienen ese gusto. Entonces, las croquetas están diseñadas para tener un buen olor, una buena nutrición balanceada, aunque si vos la probas, decís que comida más horrible, por ejemplo, porque al perro no le interesa. El gato es muy distinto al perro. El gato le encanta comer salado y amargo. Entonces, las croquetas del gato, aparte de ser balanceadas para el gato, deben de ser saladas y amargas. Esto permite que el gato se lo pueda comer. Ya para finalizar, doctor, yo me imagino que nuestros amigos televidentes de repente se preguntarán, pero bueno, ¿qué comería un animal salvaje si nuestro perrito, en un caso hipotético, fuera salvaje? ¿Qué comería? Mira, esa pregunta me lo han hecho muchísimo, y más aquellos que están a favor de una dieta, que un día vamos a hablar de alimentación BARF, o dieta biológicamente equilibrada en alimentos crudos. Dicen, me dicen, doctor, si el perro antes vivía y agarraba un conejo y se lo comía y nadie le cocinaba, bueno, esos perros tenían un promedio de vida entre 2 y 5 años. El promedio de vida de nuestros perros ahorita entre 10 y 15, o sea, hemos duplicado el promedio de vida de los perros, ¿por qué? Dando una buena alimentación. Ahora, las dietas crudas producen mayor riesgo de salmonellosis, enfermedad infecciosa, que son transmitidas del perro al ser humano. Entonces, está totalmente contraindicada. Es como decir, el hombre cavernícola no cocinaba. Hoy sabemos que los procesos de cocción liberan algunas sustancias que son más nutritivas para nosotros, por eso comemos comida cocinada. Y aparte, el montón de beneficios, cero parásitos, cero bacterias, y por eso nos mantenemos sanos. Doctor, qué importante es preguntar. Totalmente me encantó su respuesta. Muy acertada. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Y qué importante fue haber abordado este tema con usted? Muchísimas gracias. Ya saben que nosotros estamos ubicados en el Centro Médico Veterinario, en Altamira, donde fue la Vicky, 30 horas hacia arriba. O bien, nos pueden seguir a través de las redes sociales de R. Noel Martínez, a través de Facebook, Instagram, Twitter, de renuelmartínez.com o suscribirse a nuestro canal en YouTube de Renuel Martínez. Muchísimas gracias, doctor. Con esto, amigo televidente, usted quédese con nosotros porque continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Gracias.